No, pero, en realidad, la tecnología es un poco de bien, ¿no? ¡Komura! ¿Me escuchaste? ¡Komura! ¡Gomen, mami! ¡Muy bien! ¡Mie-san, no hay que ir! ¡¿Qué?! ¿Y si digo que no? Lo convenceré. En realidad, ¡Mie-san, me voy a olvidar! ¿Eh? ¡Komura! ¡Muy bien! ¡Ya me convenciste! ¡Pero! ¡La pregunta correcta es! ¿Me y Mie-san, ¿es así? ¡Chira, chira, chiva! ¡¿Qué?! Es verdad. ¡Kou-gai-gakshu! ¡Tumari, soto! ¡Sicamo, nakanakan no tode! ¡Mosi, meganeo, wazurete shimattara! ¡Manga-1 no tame ni mo! ¡Issho nohan ni hayritai! ¡Qué palabras tan valientes para un pobre inclenque como tú! ¡Sou-ga-nay desu-ne! ¡Ore-ra mo i-shho ni i-te-arimasu! ¡M-maji desu! Tienes muy buenos amigos. Mis mejores amigos. ¡Mie-e-chan, ¿quíiteru? ¿Hu-h? ¿Gómen, na-ni? ¡Mie-e-chan, megane,忘れないように気を付けなよ! ¡Pero que no todo de, no! ¡Obe, yiga, hu-h-h-h-h... Acai! No te gustó, no te gustó. ¿Cómo? ... ... ... ... ... ... ... Ya... no! ¿Ya? ¿La cuenta de Komura tú? ¿Cuál es la verdad? Mira, mira con Komura. ¿Suscríbete a Komura tú? ¿Te ves? No, pero sólo tengo talento para estas cosas. Y no hay duda alguna El amor se siente en el aire ¿Qué? Que buena respuesta, ¡Qué buena respuesta! ¿Qué? ¿Qué suena? ¿Ahora? ¿Ahora que nada? ¿Ahora a seguir? ¿Se sabe por qué? ¿No? ¿Como se sabe? ¿B ¿Ahora debe hacer? ¿Ahora abandona? ¿No? ¿Ahora no? ¿Ahora es un átodo? ¿Que? ¿Ahora? Y ese perro cula ¡Qué horror! Soy un degenerado Eso no es algo bueno, ¿verdad? ¡Qué suerte! ¡Pero espérate, espérate! ¡Vas a flipar! ¿Es cierto? No lo es, exactamente... No, solo contesta sí o no Lo sé, pero es complicado Vamos a ver cómo acaba la historia de estos dos Quince minutos más tarde Mie-san, reporte que como ni mo tenji ga mienain janai ka Naze nara, Mie-san wa kyou Mati gaete, donashi no datemegane o kakete kite shima teru Suficiente, suficiente No, no, suficiente ¡Mie-san! ¡Es el día más feliz de mi vida, cabrón! No digas eso, mi amor, por favor No digas eso, mi amor ¡Pero que hay un toque! Me hay un alenquilado No digas eso, que me haya olvidado ¡Pero que te haya olvidado! ¡Pero que debemos darme un alineado! ¡Pero te ayúdame! ¡Pero que me ayúdame! ¡Pero que sea un alineado! ¡Pero que sea un alineado! ¡Pero que sea un alineado! No sé, no sé, no tengo nada que decir En 5 segundos aquí acaban de pasar muchas cosas Vamos a ir poco a poco Por favor no digas eso No sé, no sé, no sé No sé, no sé Mie-san, ¿sí? Mie-san, ¿sí? Mie-san, ¿sí? Mie-san, ¿sí? Mie-san, ¿sí? Mie-san, ¿es tierno, jefe? Mie-san, ¿sí? 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 Mie-san, ¿sí?